Buenas tardes a todos. Desde el Partido Popular no entendemos las declaraciones de la señora Rojas del Partido Socialista conforme al tema de los presupuestos. A mí me gustaría preguntarle al Partido Socialista si están aprobados los presupuestos generales del Estado. ¿Ha consultado el señor Sánchez al señor Casado por los presupuestos generales? Entonces, yo entiendo que el Partido Socialista está siendo bastante injusto en cuanto que dice que el Gobierno de la ciudad incumple la ley presupuestaria y demás. Los presupuestos estarán hechos en tiempo y forma. De todas formas, también hay que decir que, primero, tienen que estar aprobados los presupuestos generales del Estado porque muchas de las partidas, como ya dijo Rojas y el presidente Imbroda, están vinculadas a nuestros presupuestos. Y no, desde luego, ahora no estamos viendo nada. Dicen también, la señora Rojas, que nosotros, el Partido Popular, no consulta absolutamente nada. No es que no se consulte, es que están faltos de ideas y no proponen nada. Simplemente llegan a las comisiones para criticar, pero no aportan ni una sola idea. Están faltos absolutamente de ideas. Por tanto, estarán en tiempo y forma. También hablaban de que si ellos gobernaran Melilla, todo iría mucho mejor. Bueno, pues, a mí me gustaría recordarle a la señora Rojas una serie de acontecimientos cuando ellos han estado en el Gobierno de la nación. Por ejemplo, señor Zapatero, miles de parados que nos deja. Dejó en Melilla en el año 2011. Con el Gobierno del Partido Popular, esta cifra fue mejorando poco a poco, hasta situarse en algo más de 10.000. Casi 3.000 menos parados que el año 2011. Esto es ir a mejor cuando está gobernando el Partido Socialista. También habla de un modelo económico, el modelo económico que ellos quieren para nuestra ciudad. Pero tenemos que tener en cuenta que no han dicho, no han propuesto ningún modelo económico. ¿Dónde está ese modelo? Y para un proyecto que hay realmente de ciudad, como es la ampliación del puerto, se opone frontalmente. No deja al Gobierno de la ciudad que pueda iniciar el camino de este nuevo modelo económico que tanto ellos piden. El hospital. Empezamos el hospital. Lo pararon. Modificado el tema judicial y que se recuerde que el que hizo la gestión para que se desbloqueara el hospital fue el Partido Popular. Eso que no se le olvide a nadie. No hicieron un colegio en siete años. Eso que quede claro. A pesar de que la ciudad puso todos los solares también pertinentes y, por tanto, ahora estamos viendo realidades de colegios que el Partido Popular, como he dicho antes, puso en funcionamiento. También impidieron cualquier colaboración con las instituciones por su conocido sectarismo, que vuelve a aplicarse ahora mismo en la actualidad y lo podemos estar viendo. Pues, señora Rojas, se va a llorar usted un chasco en las próximas elecciones. Porque el Partido Popular va a ganar con la mayoría suficiente para poder gobernar. Porque los melillenses no son tontos. Y la evolución de la ciudad desde que está el Partido Popular en el Gobierno es evidente que ha mejorado consustancialmente. Pero nosotros, el Partido Popular, vamos a lo positivo. ¿Por qué? Porque el Partido Popular se preocupa por Melilla y por sus melillenses. Vamos a cosas importantes. Ayer se anunciaron 123 plazas nuevas más de guardería para que no haya lista de espera y esas familias que trabajan su padre, el padre y la madre, puedan dejar a sus hijos en la guardería. Se va a ampliar. Que eso es muy importante y muy demandado entre la ciudad. También se van a poner a disposición para los no residentes 50.000 billetes baratos para que la gente pueda venir a Melilla. Y se están haciendo todas las gestiones para que puedan venir personas no residentes que tanto nos van a beneficiar a la economía de Melilla y al sector hostelero. Por tanto, yo creo que el Partido Popular sigue apostando por Melilla y los melillenses aportando las ideas y los proyectos que son realmente de ciudad. Vamos a ver, porque la OSP la puso en funcionamiento el Partido Popular. Recuerdo, el Partido Popular se la puso en proyectos. ¿Cuándo lo se van a publicar en el boletín de la Comunidad Europea? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Dónde está ese proyecto? ¿Por qué no lo hacen realidad ya? Para que los melillenses no residentes también puedan venir a Melilla. Esa OSP que tanto trabajo costó al Partido Popular y que, repito, inició el Partido Popular. Por tanto, y para concluir, el Gobierno del Partido Socialista y del señor Sánchez es improvisación absoluta. Estamos asistiendo últimamente a una serie de anuncios. Ayer, hoy nos hemos despertado con una ley sobre el diésel energética que tiene al sector francamente enfadado. Una ley energética ahora con el diésel que el sector, repito, está francamente enfadado. Están anunciando, improvisando día a día con una serie de proyectos que quizá lo que tenía que hacer el señor Sánchez. Y para concluir, para eso hicieron la moción de censura, para convocar elecciones. Y es lo que se pide desde el Partido Popular. Que el señor Sánchez sea valiente, no se apoltrone en el sillón y convoque elecciones.